Hola, para aquellos que no me conocen, mi nombre es LeAncy Lee y le doy la bienvenida a mi canal My Hair, Mi Cabello LeAncy Espero que se unan a nosotros en esta gran familia y sigamos de aquí al infinito También los invito a pasar por mi página en Facebook, My Hair, Mi Cabello LeAncy Lee Y por mi otro canal, LeAncy Makeup, donde hago maquillaje especialmente para los ojos Que es lo más llamativo en el maquillaje, además de los labios por supuesto También les quiero hablar hoy de un tema súper, súper bueno Que es beneficioso para nuestro cabello Y espero que si no son estos, porque no es necesario que sean estos Usted pueda conseguir algo similar y que lo ayude a cuando se utiliza Una herramienta para el cabello caliente, ¿ok? Así que venimos hoy con la protección contra el caliente para el cabello Así que espero que les guste Y espero que me hagan sus comentarios como siempre Este canal está abierto y mi otra página y canal A sugerencias y a comentarios únicas y exclusivamente positivos Porque recuerden que no queremos ser bullies Y han habido personas que por una sola simple palabra para usted Para ellos ha sido causa de que se quiten la vida Y no queremos eso, siempre positivos, siempre hacia adelante Y siempre brillando como un sol Sonría, así el día esté nublado Y comencemos con nuestros sprays para protección contra el caliente Para el cabello Ok, mis amores, voy a comenzar Los tengo divididos Porque hay algunos sprays que usted puede utilizar Con la plancha, tinazas, el blower y etc Hay otros que solamente se pueden utilizar con el blower Que ahí está la diferencia Es como, es para protección del caliente para el cabello Sin embargo, no a todos se puede usar con todo Así que yo les voy a hablar de los que De la manera en que yo los utilizo Este es de, ya yo hablé de este Pero este es de la marca Salem Y no tiene que ser el mismo que yo estoy mostrando Usted puede conseguir otro en las tiendas de belleza O en tiendas como Target, Kmart, Walmart, etc Y las tiendas que usted pueda ir y comprar lo que usted desea Este es de la marca Salem Se llama Brushing, como pueden ver aquí Y se activa, o sea, su protección Y qué sé yo Y su, para que ponga lindo el cabello Se activa con el caliente Y es para protección del caliente para el cabello Yo diría que también viene siendo como un living condition también Pero, este es bien aguadito Pero bien aguadito Es una agüita Y es para pasar el blower Solamente para eso es que se utiliza Cuando usted lo vaya a cualquier Este o cualquier otro spray Para proteger su cabello contra el caliente Tiene que, no se aplica desde la raíz hasta la punta Se aplica de una distancia de 8 a 12 pulgadas Usted lo rocea Y hace el movimiento de Para que cubra todo ese, esa El cabello completo Esa parte que usted ha cogido del cabello completo Lo cubra Y así quede completo cubierto De el producto que usted esté utilizando No importa Y eso entonces usted le aplique El caliente Sea blower o sea plancha Este solamente cuando son bien aguaditos Estos son, yo los utilizo solamente para blower No para plancha No para tenaza O alguna otra cosa que se use con caliente Para nada Es solamente para el blower Cuando son bien aguaditos No me malinterpreten Tengo otros dos Estos son de la marca Sammy Este es el Eye Style Este es de la marca de Sammy Y esto también dice I want it smooth Es para suavizar Que el cabello esté suave Bien estiradito Bien bonito Y es para la plancha Supuestamente hot iron Yo no lo uso Ni lo usaré Ni lo he usado con plancha Porque considero que es demasiado aguadito Dice que antes de utilizarlo Lo agite bien Y entonces lo utilice Se aplica como le dije De 8 a 10 pulgadas O hasta 12 pulgadas de distancia Y se aplica Huele muy bien Y hace un bonito trabajo Porque si lo he utilizado con blower Solamente no lo he utilizado con plancha El otro Que también es de Sammy Y es Heat Guard Que también Este es para protección contra el caliente Este es de la marca Sammy Por supuesto Huele riquísimo Es muy bueno Y también Es bien aguadito Y solamente lo utilizo con blower Nada que tenga que ver con plancha Si usted ha utilizado cualquiera de los dos Este se supone que no Pero Si ha utilizado cualquiera de los dos Con plancha O con tenaza Déjeme saber y dígame Cómo le fue Para yo Entonces También utilizarlo Porque no le tengo la confianza De utilizarlo con la plancha Porque son demasiado aguaditos La diferencia Como yo los veo En las tiendas Es Si yo veo uno Y yo considero Que Yo los rozo en mi mano A ver si es aguadito O si es como si fuera Medio aceitocito Cuando son aguaditos Yo digo Esto es solamente para el blower No me interesa Si dice plancha Si dice Lo que diga Esto yo lo utilizo Solamente para el blower Ahora Si son como Como si fuera un aceite Pero que a la misma vez Se disuelve Que no se queda aceitoso Sino que Tiene la apariencia Aceite Pero no lo es Y se disuelve Ese Yo lo puedo utilizar Con plancha Y les voy a mostrar Este es de la marca Pantene Y es para dejar El cabello smooth O sea Lacio Laciecito Y Es para protección Contra el caliente Si ven Pues que Yo estoy media cegadita Y esto es Lo que me ayuda Los espejuelitos Y esto es para Protección del caliente Huele riquísimo Como les dije Se aplica Si es para el blower Usted lo va a aplicar Con el cabello mojado Si es para la plancha Porque se supone Que este también Lo puede utilizar Con la plancha Y Yo les voy a demostrar Este Mírelo bien Está Mojadito Y no se siente Nada de aceite Sin embargo Se siente Que se puede pasar La plancha Con el Aunque No le tengo La confianza Porque se siente Medio pegajosito Y eso No me gusta Solamente Lo pasaría Con El Blower Nada más Y lo Usaría Bien Poco Muy Poco Muy Poco Deja Un Aroma Riquísimo Y lo he utilizado En el cabello Queda muy bonito Y se ve el cabello Con volumen Aunque queda lacio Pero también se ve Con volumen Y eso le convendría A las personas Que tienen Poco cabello Y cabello Fino Así que Ese Solamente Con Blower Ahora Cuando se trata De Voy a mostrar Otro que tengo Aquí Que es de la marca Silk Elements Y Le quité la tapita Este Se puede pasar Con tenaza Y la plancha Se supone Que sea Para eso Ahora Ya mi mano Está seca Como pueden ver Está todo seco Pero en este lado Que no me he rociado Nada Este Huele riquísimo Huele riquísimo Y si pueden notar Está brillosito Está mojadito Y este es Aceitocito Pero Se disuelve Sin embargo No es De aquellos Sprays Que se pueden De cerca Tiene que ser De bien lejos Y rozar El cabello Entero Ese Ese Mechón De cabello O ese Cadejo De cabello Que usted va a hacer Con La plancha O Alguna tenaza O hasta el blower Cuando se Cuando se puede hacer Tenaza Y plancha También se puede hacer El blower Considero que esto No se puede usar En exceso Porque es Aceite Considero que es Demasiado Aceitoso Para Personas que tienen Poco cabello Que tienen el cabello Fino No se puede Tiene que ser Que tengan mucho cabello Y que el cabello Esté reseco Y no tenga Ni brillo Y eso Si lo va a ayudar A tener ese brillo Esa suavidad Este Que se vea Una cosa preciosa Como un espejo Ahora Ahora Es aceite Así que hay que tener Super muchísimo cuidado Con los sprays Que son De esa manera El aceite Recuerde que hay diferentes Son bien aguaditos Y se disuelven Con agua así Normal Blower Nada más No lo utilice Con la plancha Porque eso No lo va a ayudar Para absolutamente nada Aceite solamente Rosélo De bien lejos Y completo el cabello Personas que tengan Mucho cabello No poco Ni fino Porque Se le va a ver El cabello mal Y el estilo Le va a durar Solamente Dos días Porque inmediatamente Se dañó el cabello Vamos a continuar Con nuestros Otros sprays Ahora si Mis amores Tengo uno Que supuestamente También se tiene que usar Se puede utilizar Con Flat irons Y es justamente Para eso Es de Garnier Fruities Style Y es Flat iron Perfect Ok Y Es para Lealizar el cabello Por supuesto Huele riquísimo Lo voy a aplicar Aquí Y Huele riquísimo Como le dije Se disuelve Bastante rápido Y este se puede usar Con todo tipo De cabello No Es Aceitoso Pero tampoco Es aguado Es No sé Viene siendo más Como si fuera Un spray Para Dejar el cabello Bonito Y que se quede así Y poder utilizar Las Herramientas Calientes En el cabello Los recomiendo Si Los otros También los recomiendo Pero usted Tiene que ver Como es su cabello Porque yo no puedo Utilizar en mi cabello Este porque es puro aceite Yo tengo pelo Mi cabello es fino Y tengo poco Y quizás el primer día Se me veía precioso Pero ya el segundo día Ya se acabó Lo lindo Ya se acabó El cabello Se va a sentir pesado Se van a ver Tres pelitos Me voy a tener que Lavar el cabello De nuevo Para volverme a hacer el cabello Y eso no es lo que queremos Queremos que el cabello No dure una semana entera Que el cabello se vea bonito Que se vea saludable Que se vea brilloso Que usted pueda salir Y el viento Juegue con su cabello Eso es lo que usted quiere Este es muy bueno Y funciona Ahora Tiene que siempre ver Como es su cabello Este Este Yo puedo usarlo en mi cabello Porque no contiene Ese aceite pesado Ahora Si puedo usarse con la plancha Recuerde que De lejos Y rociar Todo ese Cadejo de cabello Que usted va a utilizar Para entonces Tampoco Cuando pase la plancha La deje pegada Y vaya lentamente Usted Lo pone Y ya el cabello Tiene que estar peinado Y ya Y si puede poner La peinilla Adelante La aprieta la plancha Y baja Para que el cabello Quede bonito Pero siempre recuerde Usar su protección Para su cabello Y este es uno De los que yo Más utilizo Cuando el cabello Es más durito Y medio Pelionero De esos cabellos Resistentes Que no quieren saber De lo que es Peinarse Y no le gusta Tampoco el caliente Ok Este es de la marca ION Mírenlo bien Miren que bonito Y es también Para utilizar Herramientas calientes En el cabello Este también Es un estilo De aceitito Como pueden ver Quedó súper brillosito Este es un aceitito Y Huele riquísimo ¿Me entiendes? Pero esto no se puede De aplicar En personas De poco cabello Ni de Cabello fino Tiene que ser En mucho cabello Y Mucho cuidado También hay que hacerlo Con distancia Si usted lo va a usar En su cabello Usted es de cabello fino Y de poco cabello Como el mío Pues entonces Y lo quiere seguir usando O le ha funcionado Y le gusta Cómo le queda su cabello Recuerde Que es De lejos Completo No es que No Usted es un solo Rociarse Una sola vez Rápido Y entonces Bajar Esa plancha Rapidito O La tenaza Hacerlo todo Rapidito Para que el cabello Coja lo que tiene Que coger Y no se maltrate Tanto Así que recuerde Que usted no quiere Freír Su cabello Usted quiere Protegerlo De el Caliente Y estos son buenos Sean de aceitito O no Solamente Tiene que tener Mucho cuidado Uno de mis Super favoritos Porque Es que hay que Decirlo Y no me canso De repetirlo Es este Que está aquí Que es de la marca Dominican Magic Y es también Como si fuera Un aceite Mire todavía Lo tengo aquí Se está disolviendo Poco a poco Pero todavía Lo tengo El ion Todavía lo tengo En la mano Ok Este es de la marca Dominican Magic Y es un protector Contra el caliente Déjenme buscarlo Porque su botella Es transparente Es To Nourishing To Nourishing Del cabello Para proteger Y protegerlo Del caliente Un hairspray No es para brillo No es Es para Proteger Y Ayudar Humestar El cabello Y protegerlo Ok Huele Riquísimo Huele Muy rico Cuesta Este cuesta Este cuesta Como 8 dólares El de Garnier Me costó Creo que De 4 De 4 a 6 dólares Los de Sammy Uno de ellos Me costó 5 dólares El morado El de Salern Este me costó 8 9 dólares El de Pantene Me costó 3 dólares Porque estaba En una oferta En Target Estaba En Clarence Estaba A 2 con 88 Y eso Dije Espérate Esto no se puede Desaprovechar Esas cosas Son buenas Y eso Es lo que Me gusta Y Para Darle Tiempo A que Se Se De esto El spray El de L'Oreal El blow Dry Este es De L'Oreal Y es solamente Para el blower No es Para nada Más Es solamente Para el blower Si usted Lo ha utilizado Con plancha O con tenaza O el blower Y le ha funcionado O le ha dejado El pelo No muy contento Déjeme saber Cómo les va Y ahora Vamos a continuar Con el de Dominican Magic Este cuesta 13 dólares En las tiendas De belleza Por lo menos Aquí En New York Este es también Como si fuera Un aceitito Pero al contrario De los otros Este se disuelve Este si yo lo uso Para tanto Blower Como la plancha En mis clientas Como pueden ver Esto se usa Y en mi Si yo voy a pasarme El blower Pues yo lo utilizo También Si me voy a estar Bajo la secadora Con los rolos Después que yo me hago Los rolos Los roceos Sobre mis rolos Y voy a la secadora Porque eso no tiene Nada de malo Está dándole caliente A su cabello Si usted se rocea Un spray Spray Para proteger Su cabello Del caliente Lo puede hacer En confianza Es súper Súper bueno Lo recomiendo Un millón Y me encanta Se acaba Y vuelvo Y lo compro Y así sucesivamente No tengo problema Con él Ni he tenido quejas Tampoco O no causa Caspa Y el aceite No es aceite Sino que es Algo que deja El cabello Realmente suave Como los otros Que hemos hablado Aquí Todo depende La persona Que lo utilice Y su tipo De cabello Que es lo importante Ahora sí Con estos Que he sido Lo que he podido Conseguir Por lo menos De vista En mi hogar Son buenos Todos son buenos Lo único Que cada cual Tiene lo suyo Y hay que ver Con qué Qué tipo de cabello Lo tenemos que aplicar O con qué herramienta Caliente Lo tenemos que utilizar Así que Nos vamos a despedir Con esta Han sido unos Cuantos Han sido Nueve Los sprays Que hemos hablado De ellos Todos tienen Sus ventajas Y sus desventajas Los prójilos Contra Algunos es el precio Otros es El tipo de cabello Que nosotros Tenemos Y pues Tenemos que buscar Lo mejor Ahora Recuerde Que tiene que leer Siempre Antes De comprar Un spray Sea para el cabello O sea Para protegerlo Del caliente Si usted tiene Que rociarse Con el spray Hágalo Porque si usted Lo va a comprar Usted merece saber Si es para su cabello O no Pregunte A las personas Si alguien lo ha utilizado Antes Cómo le fue Si le gustó Si no le gustó Cómo le dejó El cabello Siempre haga preguntas Para así poder Saber si es bueno O no Para usted De mis favoritos Como les dije Está el brushing Que es bien Para el blower Está el Dominican magic Este es para Todo Este es para Todo Está el Garnier fructis Que me gusta mucho Para el blower También lo he usado Para plancha Pero me gusta más Para el blower Los de sammy Y etc Esos me gustan Los de aceitito No tanto Pero son buenos Todo depende del tipo De cabello de la persona Así que usted Tiene que ver Cuál es el suyo Y cuál le conviene más Recuerde De lejos Todo el mechón De cabello Y problema resuelto No se quede pegado Con ninguna herramienta Caliente Porque eso lo que va a hacer Es que le va a quemar Su cabello Siga hacia adelante Siempre prosperando Siempre feliz Siempre pensando en Dios Y siendo positivo Así que mis amores Los espero en la próxima República Dominicana Cuba Estados Unidos Que es donde resido Panamá El Salvador Colombia Perú Ecuador Paraguay Uruguay Argentina Chile Brasil España Colombia Venezuela Italia Holanda Las Islas Canarias Ay Dios mío Son tanto México lindo y querido Somos muchos Unámonos No esperemos Que pase una catástrofe Para entonces ayudarnos Los unos a los otros Seamos unidos Ok Dios los bendiga Los espero en la próxima Bye bye mis amores